Leilala Leilala Με τα παύτα που έχεις κάνει Με τα παύτα που μου έχουν δει Με τα παύτα που έχω ακούσει Με τα παύτα που έχω δει Πες μου πως γίνεται να σ' αγαπάω ακόμα Me puse mi puse, ¿qué es ahora? ¿Te agarabas aún? Y me cada vez que se me enos, una vida y me roteva menos Cada vez que se me enos, una vida y me roteva menos Cada vez que se me enos, una vida y me roteva menos Me puse mi 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 ¿Qué pasa con mi vida? Cada vez que se fainos, una vida hay me rotevamos Cada vez que se fainos, una vida hay me rotevamos Mésena, 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 mésena Lala, 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 l Una joya y Melody이에요 Mezéna Lle La La Lili